Hola que tal amigos como están? Bienvenidos a este mi canal que estamos empezando hoy Directamente es un nuevo canal y espero que también a toda la persona que estén viendo Les guste mis reacciones, también como ya saben mi canal se llama Me Cago de Risa Vamos a estar reaccionando cosas de comedias, cosas que no hagan reír Reaccionando a diferentes cosas que también ustedes me pueden dejar en los comentarios Como también en cualquier video ya saben por Instagram también Lo voy a dejar en mi Instagram también aquí debajo del video Y ya saben cualquier cosa me mandan inbox nomás Así que como ya ven el título hoy vamos a reaccionar a Hablando Huevada Que de la séptima temporada una señora la ve en vivo Así que vamos a ver este video de este programa de YouTube Que está dando que hablar en todo el mundo y en varios países de Latinoamérica Como también afuera en Europa Así que bueno vamos a ver directamente esta Hablando Huevada A ver que tal va este programa, listo Como ya saben no olviden suscribirse, darle like al canal Y bueno muchas gracias y bienvenidos a los que están suscribiéndose aquí al canal Así que vamos a ver el video y a ver que tal está Como ya ven ya estamos aquí, ya estamos aquí en su canal Así que vamos directamente a ver el programa A ver que tal Hermano quiero ver el público primero para comenzar No sé por qué hay tanto mocoso hoy día huevón Tanto mocoso Qué bestia de mocoso Incluso disfrazados hermano ahí nomás veo una máscara ¿Dónde hay una máscara? A la mierda ¿Por qué tiene una máscara? Ah te la puedes quitar No no Pero póntela de nuevo No póntela de nuevo Ponte veo Ponte veo No me encanta Mira eso Pero quieres investigar ¿Investiguemos? ¿Investiguemos? ¿Qué pasa? Póndale un micrófono Es como Él es el de El que subió acá ¿no? ¿Sí? ¿Tú ya viniste? El que subió a decir Ser más caro Ah claro Hola Hola hermano Hola ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Oye esos niños que van No esos niños que van Son Tienen ¿Cómo se llama? Mucha Facilidad Hablar en público Imagínense Por favor Juan Diego ¿Por qué has venido con esa máscara? Me gusta ¿Te gusta? ¿De qué es? ¿De qué es? Le gusta Póntela nuevamente por favor Para ver la calidad de la máscara ¿no? Para juzgar un poco Con florcita A ver Es Hulk Es Hulk Es Hulk De Minecraft De Minecraft Hulk pixel ¿no? Hulk pixel Parece Parece que está arrancado Es Hulk Te han engañado Juan Diego Te han engañado Sí Eso no es Hulk Juan Diego Cualquier huevada Menos Hulk Juan Diego Ni Hulk de Girón de la Unión Se atrevería tanto Está feíto Está feíto Por favor Consíganme una máscara Consíganme una máscara De Hulk de verdad Por favor De Hulk de verdad Ok Juan Diego tú tranquilo Vamos a resolver eso Ok ¿Con quién has venido esta vez Juan Diego? Con la misma persona Pero un amigo de ella ¿Cómo? ¿Ella quién es? Mi hermana Ok Y él es su amigo Su amigo ¿Ah? ¿Tú le crees? Sí Un poquito Entonces eso amigo Pásale el micrófono Al amigo por favor Al amigo Al amigo Ay también ha venido Con máscara Ay Dios No le dieron Suficientes rayos gamma Para que se ponga verde Un aplauso Para Juan Diego Por favor Un aplauso Para Juan Diego Como le dije Estos niños Que van directamente Son Bien Para hablar Así Mira Es que de verdad Hay muchos Mira En primera fila Nomás Hay dos Mira Esos ya no son niños Esos ya son Casi pirañas ya Mira eso Mira eso Son prospectos de pirañas Prospectos de pirañas Proto pirañas Proto pirañas Dale dale micrófono De efectiva Hola gente Bájale un poco A la energía Vamos a hablar Tranquilito ¿Cuál es tu nombre papi? Mi nombre es Álvaro Álvaro ¿Qué edad tienes tú? Yo tengo 17 ¿Y tu amigo? 17 igual ¿Y tu nombre? Nicolás Nicolás Ok ¿Con quién han venido? Solos Solos Ah son parejas No 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 Cuidado que mi flaca te escucha mano Ah tu flaca le tiene celos a él Si le tiene celos Fuera broma Es porque son parejas No No pasa nada Es que mira Paso más tiempo con él que con mi flaca Porque mi flaca ¿Y qué te dice eso? ¿Qué te dice eso? ¿Qué te dice pejón? O sea Mira tú Tú dile Tú dile Tú dile Y yo como que No no es mi causa No más Yo te amo a ti Y nada No me cree ¿Qué sientes tú por él? No no a ti te pregunto ¿Qué sientes por él? Sí Digo tú Tú lo dices yo Dime tú Dime tú Mira lo que siento por él Es Ya es como mi hermano Lo conozco desde que Desde que tengo memoria Pero Sí es bien huevón ¿Por qué huevón? ¿Por qué huevón? ¿Qué pasa? Si tú supieras Toda vez que casi me caga la relación ¿O no? ¿Por qué? Pero explícanos Le manda fotos conmigo a mi flaca Y le dice Mira te lo estoy robando Y mi flaca se lo trae Te lo trae ¿Aplausos los que creen en lo mismo? No me cae No me cae No me cae Pero es que Carajo Mira Para mí esta clan Acuérdale tú Salúdala Lo que sea por ti ¿Cómo se llama tu novio? Se llama Tirsa Sí Ya me mando No le hagas esto Hola Tirsa Somos Hablando Huevadas Efectivamente Estamos aquí con tu novio Y su novio Con tu novio Y su novio No pierdas tu tiempo más ahí No Eres joven Debes ser joven Debes tener entre 16 y 17 años Así que A él le gustan otras cosas Y es normal Tiene 15 Tiene 15 Eres más joven aún No digan Ah, ah, ah Tiene 17 Totalmente válido Lo que estamos diciendo Así que Tirsa tú Explora Explora otros horizontes Claro Claro que sí Como tu novio Aquí cuando digo 15 Se para hasta con una de 12 Ese comentario Lo voy a volar En edición Porque no sé Si se refiere A una de 12 A una de 12 A una de 12 A una de 12 Quítale el micrófono Quítale el micrófono Vale Se la envía Se la envía Se la envía Y el próximo año Espera una de 13 Basta ya Esto está mal ¿Ok? Los niveles de comer Han llegado muy duro Es que hay mucho mocoso hoy día A ver A quién más encontramos Esto es Que sirva de ejemplo Para que no vengan los mocosos Que no vengan los mocosos Menos solos Tengo información De que hay unos niños Con pancarta No sé si están acá adentro O están afuera Si la vi Están afuera Están afuera Son niños con pancarta Niños protestantes Me asusta Porque estamos en plena toma de lima Así que me asusta Se han hueviado Debería ser mañana Pero están afuera todavía Están afuera Que se queden ahí Si quieren algo Que luchen por eso Ahí está Tenemos la cámara Tenemos la cámara Ok Vamos a ver Veamos que dice El cartel dice Jorge y Ricardo Aceptan ser Nuestros padrinos No más Mirá Oye Chalín Mira Dependiendo de cuánta La caricatura Bonita Bonita la caricatura Vamos a ver Tenemos la cámara Tenemos la cámara Ok Vamos a ver Veamos que dice El cartel dice Jorge y Ricardo Jorge y Ricardo Aceptan Aceptan ser Nuestros padrinos De promo Mirá La caricatura De Jorge y Jorge Blanco Chalita no Me gusta Ese tipo de caricatura Bonito Bonito Mira Puro chibolingo Puro niñingo Oye Aceptan ser Nuestros padrinos De promo Ok Mira Dependiendo de cuánta presión Ejercan sobre nosotros ¿No? Cuántas piedras No tiren Hacia el teatro Porque si vas a reclamar Reclama bien Sí ¿Qué edad tendrán? ¿Qué edad tendrán? A ver Son chibolitos ¿No? Son chiquititos ¿16? No Se ven bien niños No Tendrán 8 9 11 Claro 11 12 O sea Son promo de primaria Promo de Claro Bueno Sí No Promo Ni cagame Mira chiquitigo Mira chiquitigo La puta Obviamente de primaria Ya no sé dónde hay Compren ¿Cuántos son? Como 7 ¿No? Son 7 Sí Compren 7 bolsas Ole Ole Y Y desde acá somos padrinos ¿No? Que no nos compromete a nada No Nuestro regalo Buenamente como padrinos Son Ole Oles Ok Es que hermano ¿Los hacemos pasar O los dejamos ahí? Ok Pregúntale si tiene No Sí Para que nos pague la entrada Tiene que pagar ¿Qué? ¿Vamos a enseñar La serie responsables? ¿De verdad quieren educar Así a esos niños? Tiene que luchar por sus sueños Además Si me voy a exceder En el aforo de este teatro Que paguen por lo menos Sí A ver Hazlo pasar Hazlo pasar Vamos a ver Qué gana de joder A ver A ver ¿Qué le dicen? ¿Qué le dicen? Hoy son chiquitinos Quiero que quede claro Para el YouTube Y para toda la gente Que esta va a ser La única vez Que si alguien viene Con una pancarta Pasa Si mañana vienen Con pancartas De verdad Lo único que vamos a hacer Es hacer una pancarta Que diga No pasarán Mejor Esta es la única respuesta Pasen 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 juventud Pasen Pasen Y yo ese como Mira Mira esa rata Mira Proba cámara Mira 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 Viene saludando Todo el público Pero Qué chivo Y han venido solos Hermanos Sin padres Mira Desde el colegio nacional Hermanos El colegio nacional Venga Venga por acá Venga Pónganse acá atrás De nosotros Elijan a un representante Por favor Que vaya a hablar El vocero Toda protesta Tiene su vocero Es correcto ¿Quién va a venir a hablar? Ella Ok Que venga la chica Tampoco me destruye La escenografía Carajo Tampoco me estás golpeando Las cosas Vaya Entrevitar ¿Quién va a hablar? ¿Quién va a hablar? Por favor ¿Quién va a hablar? Él Más chiquito Todavía lo matan Ya ve ¿Cómo te llamas hijo mío? Mira La gente te aplaude Bien Bien La gente te aplaude Aplaudir Ok Ya terminando de aplaudir Muy bien Ok ¿Cómo te llamas? Angelo Angelo ¿Quién autorizó La imagen De nuestro logo En tu pancarta? Sí No debes No debes dinero Ya estamos Ya mal con las legalías Entonces vamos a ¿Qué edad tienes papito? 11 11 años Bastante chiquito Ok Una pregunta ¿Hay algún adulto Responsable Por ustedes? ¿Quién está? Que pase el adulto Responsable Por favor Muchas gracias Ok Hay un adulto Un adulto Ok Cuéntame ¿Cómo se llama el colegio? ¿Cómo se llama el colegio? No me había dado cuenta Que acá decía Chamos Chamos Son O sea Son Los chamos Ni cagando Mira En los dos lados Chamos Tupacamaru Tupacamaru Lo vemos Porque están agarrando Entre varios La pancarta Es como que va con la Va con la temática Va con la temática Porque están recolectando El dinero Exacto Este Ok No, no ¿Es también responsable? Que suba también No, que suban Todos los responsables Yo no quiero Mañana denuncias Ya tengo muchas Que suban Todos los adultos Que van a bajar A los niños llorando Cuando les digamos Que no Por favor Ok ¿Qué vienen ustedes Aquí a A solicitar Solicitar y demandar Usted como vocero ¿Cuál es su nombre? Disculpe Ángelo Ángelo ¿Cuál es el reclamo? Ustedes vienen aquí A nuestro teatro A fastidiar nuestra Nuestra tranquilidad A la mierda ¿Qué es eso? Está bien el bollo Está bien el bollo ¿Cuántos años Se han repetido? Y siguen en sexto A la mierda ¿Cómo terminaron Las aguabellas? Ángelo ¿Qué vienen a solicitar Ustedes acá A fastidiar la tranquilidad De este espacio escénico Sacrosanto? Ya En primer lugar En primer lugar Mucho respuesta A Ricardo Mendoza Mucho respuesta Mucho respuesta Mucho respuesta Mucho respuesta No lo jodas Que el niño Tiene interés Y habilidad para hablar Ok Lo que le decía Me da mucha facilidad Tranquilo Hola Nosotros queremos pedirle Que si pueden ser Ustedes dos Nuestros padrinos Para la promo De 2023 ¿Cómo se llama la promo? Promo Tupac Amaru Igual Igual que con ellos Mira No había que ponerle Un nombre Distinto Normalmente Guachafás En latín Claro Algo como Coitos Interruptos O sea ¿Cómo es eso? O sea La promoción También se llama Tupac Amaru ¿Sí? No ¿Cómo se llama la promoción? Todavía no tienen nombre ¡Uy! Lo elegimos nosotros Sería mucho Muy bueno Muy bueno Que le pongan su nombre Niños Brutos O que se llame CTM Claro Ok Entonces ustedes lo que quieren Es que nosotros Seamos padrinos Ahora ¿Qué implica la responsabilidad? A ver Hacer que saca Usted también aquí Mira Ok Acá Usted Permíteme acá Hacerle El pase acá ¿Cuál es tu nombre Hija mía? Luquiana Luquiana Ok Esa es la evolución De Lucario ¿No? De Pokémon Luquiana Escúchame ¿Cuál es Digamos la responsabilidad Nosotros como padrino Para saber si aceptamos ¿No? Claro Claro En caso de aceptar Ser los padrinos ¿Cuál es la responsabilidad? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno Nos pueden donar Ah Comenzamos Ah Directo Este es un asalto A mano hermana Directo Ya está pidiendo Las Luquianas Hermano Está pidiendo las Luquianas Ok Pueden donar Ya tú sigue Tú sigue Podemos donar ¿Qué? Lo que ustedes deseen Por ejemplo No sé ¿La fiesta? De la promoción De la promoción Ahora mi pregunta es ¿Tú qué edad tienes? Once ¿Tú también tienes once? Sí Once Pucha madre papito ¿Qué pasó? Esta es la nueva generación No ¿Qué? ¿Qué? Todos tienen once O sea Todos estudian En el mismo lugar Ok No No Claro Mira esto Mira esto Mira esta huevada Qué puta Parece que Que su casa Le han bajado el techo No tiene donde crecer Sí, este papito Sí, alumno Jorge Eh, Miss Sí Normalmente funciona así Ok Los que son de una promoción Estudian en el mismo lugar Sí No es que se reúnen De varios colegios No, no, no Lo que pasa es que Yo pensé que era Hermanito de alguno Y que vino como a apoyar No, no, no Él es miembro Integrante del salón Delegado Brigadero escolar Claro Inspector de Zócalos Ok, escúchame Viejito Ok Entonces quieren nosotros Que estamos Y quieren que Hermano ¿Qué pidieron, por favor? Acá te hago pues A mi socio y mi hermano Dicen que quieren Que seamos los padrinos Y que le hagamos La fiesta de promoción ¿Qué año están? Sexto A Sexto O sea, ya para pasar A secundaria Quieren que le hagamos La fiesta a ellos ¿Cuántos son en la promoción? Veintitrés Veintitrés Ok, tampoco es un número Pues no, este Descabellado No, descabellado no es Veintitrés es factible Bueno, veinticuatro y medio Veintidós y medio Veintidós y medio Pero También debería haber Otra opción, ¿no? O sea Si no es la fiesta ¿Qué otra cosa Para poder elegir? Ok, ¿hay alguna otra opción De algo que quisieran? Carajo, no me caguen tampoco Yo estaba pensando en las casacas Mierda, ustedes meten el viaje Para que yo la caga Si, casacas yo estaba pegando Un diploma Una placa Ok, ¿qué más se podría dar? Por favor Para saber las opciones No para el catálogo Lo que ustedes puedan donar Lo que quieran donarnos En realidad Ok Querida señorita delegada Luquiana, Luquiana Luquiana Tenemos un presupuesto aproximado De cuánto podría costar Una fiesta que ustedes quieren ¿Alguna de las madres Sabe esa información? ¿Han cotizado algo? Sí Por favor, ven acá a la madre ¿Sabes lo que me encanta? Porque esto parece actuación de colegio Porque las mamás del otro lado Están diciéndole Ya me dijo el monto, hermano Bueno Ha sido un placer Ha venido a decirme Bueno, hemos averiguado En el Rancho Pol ¿En el Rancho Pol? ¿Dónde queda eso? ¿Dónde mierda será, hermano? En Texas San Juan del Urigancho ¿Y por qué cuesta así? Bueno Han averiguado En el Rancho Pol, hermano Y más o menos Aproximadamente Lo que implica Que puede ser más Claro Es 15 mil soles El presupuesto Puta, yo con Hoy, yo con 15 Mira, más barato Nos mandó No, nos salió Mandar al niño Con leucemia a España Ni cagando ¿Y eso que tenía leucemia? Y tenía leucemia ¿Alguno de ustedes Tiene alguna enfermedad? ¿Qué amerite? ¿Una fiesta en el Rancho Pol? ¿Un cojito por lo que Algún tartamudo Ya que chucha 15 mil soles Sinusitis Nada Yo creo que esa fiesta Ahí ya La mami se ha pasado Creo que son 5 invitados adultos Por alumno También ya Va a estar zaperoco La fiesta es para ella La fiesta es para ella Claro Es como los niños Desde donde compramos el trago Dicen ¿Por qué hay trago para ellos? Porque hay trago Ok Mira ¿Qué te parece Si por única vez en la vida Porque no lo voy a hacer más De verdad Si vienen con carteles Acá afuera Te lo juro Vienen con carteles acá afuera Yo voy a tener un personal Que va a estar con un cuchillo Cortando carteles Correcto Es correcto Es lo que va a pasar Yo conozco ahí A los que hacen Cuando hay campaña política Ok Entonces ¿Qué te parece Si hacemos la fiesta Pero no bajo sus términos? Ok Si no bajo nuestros términos Si No importa No importa No importa Mi mamá nunca me ha hecho Dice Ah Importante Veamos primero Las notas ¿Qué? ¿Qué? Yo estoy pasado ya Yo estoy pasado Yo estoy pasado ya Tan chivolo Ya estás No Mabín Ya te han pasado Mabín Veamos las notas ¿No? A ver Promedio ¿En qué promedio está Luquiana? AD AD La concha Mierda AD Esa niña es su Sujeto De A a D Él tiene D A Y A D De A a D Claro Pero de la A La D hay bastante A bastante intervalo Claro Estás entre Alumno Y alumno destacado No, no, no Ustedes no se salvan La promoción es una sola ¿Usted qué promedio está? De A a D ¿A todos o no? A todos Ya ¿Tú? No, pero mira esta pinta de catequista moderno que tiene mi causa No, pero ponchame, ponchame, ponchame los zapatos Mira esos zapatos Mira esos zapatos, carajo Carajo ¿Qué promedio, papito? ¿Cuál es promedio? A A ¿Qué? 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 Bueno, yo creo que vamos a evaluar pues no el tema de las notas ¿No? Desde acá nos comprometemos con la fiesta Pero si las notas no los ayudan La fiesta ponte que dure cuatro horas Hay una hora en el medio donde se van a poner a estudiar Sí, sí Para que no olviden los estudios nunca En plena fiesta de promoción Ok Entonces Pero este Desde ya No La promoción tiene que llamarse Niños Brutos Niños Brutos No, pero no le pongo a hacer eso Niños Brutos No le pongo a hacer eso Si no, tiene que buscar su segunda parte Él ya puso la mitad Yo me regreso Si no, se llama Niños Brutos Hermano, ¿no estoy dispuesto a pagar eso solo? Niños Brutos Si no se llama así, hermano No pago nada Aseguro, hermano Así es Bueno Un aplauso para la promoción De Grupo Camaro Niños Brutos Tendrán su fiesta Niños Brutos Es un trato Se cierra con la mano Muy bien, niños Niños Brutos Señoras Señoras Madres de familia Por favor Ahí, Almabella Bajen, por favor Muchas gracias Vayan por allá Vayan por allá Vayan por allá Vayan por allá Mirá vos Con la fiestita Niños Brutos Niños Brutos Puta madre Y después dicen que protestar no sirve Carajo Ya Como no han pagado Que se vayan No, mentira Si hay sitio Si hay sitio Acomódenlos por ahí Para que vean el show Ok Y nos tomamos una foto al final Hermano Este es el Bien Chévere 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 Este es el único trabajo Hermano En donde llegas a trabajar Y pierdes 15 mil soles Está trabajando Yo ya se supongo que ganaba plata Yo también ganaba plata He llegado y ya me descontaron Ya me descontaron La cagaba Increíble Lo que hace es por quedar bien ¿No? Está mal No, no, no La hueva Asalto ha sido Fuese de secundaria Los mando a la mierda Secundaria los mando Viene a la mierda Pero me cayó bien aquí Este chatín Es correcto Bien chiquito Pero eso sí Por favor Que quede claro Y registro en este video No vengan más Nosotros priorizamos Vayan a proporcionar Por nada más Vayan El tema de la ayuda ¿No? La comedia Y ya dos veces esto Ya no funciona No Así que ni vengan Ni vengan Ni vengan Ni vengan Nunca más Nada Y bueno Yo te iba a decir De qué estábamos hablando Pero no hemos hablado Ni pichos Nada pego Simplemente vinieron Nos asaltaron Directo ¿Tú tuviste promoción? Sí tuve promoción Pero acuérdate que Mi colegio es pituco ¿A dónde fuiste? No, su colegio es pituco ¿Tu colegio tiene piscina? ¿Qué va a tener? Su colegio tenía piscina Sí Él entraba solito Nomás porque Si no ¿El qué? ¿Qué? ¿Qué? No, pues ¿Qué? ¿Qué pasa? No, sino ¿Qué? Porque Tú pagabas más Entonces te dan la piscina Para ti solo Ah, sí ¿Cómo se llamó tu promoción? Uy Lux in Umbris Lux in Umbris Luz en la oscuridad Lux in Umbris Luz en la oscuridad Umbris De penumbra Ajá ¿El mío cómo se llamó? ¿El tuyo cómo se llamaba? Umbris in Umbris Oscuridad Bueno, bueno Este, no, pero ¿El tuyo tú tuviste promoción? ¿Tuviste fiesta de promo? Sí ¿Cómo se llamaba tu promo? In Aeternum ¿En la eternidad? No sé In Aeternum Ok Está bien Sí, eso es mi fiesta Solo fiesta Solo fiesta Para recaudarle el dinero Para hacer la fiesta Nosotros hacíamos este Chupetas Hacíamos chupetas Y vendíamos ¿Hacían fiesta para la fiesta? Hacíamos fiesta para la fiesta Fiesta para la fiesta Te vendíamos a dos lucas La entrada en todo el colegio Y en una casa Un amigo de Miraflores Armábamos unos tonos clandestinos Manos con 200 chibolos Puta, qué sexo Drogas Todo Para cumplir nuestro sueño Nuestra promoción Vendíamos nosotros ¿Vendían qué? Las drogas Las drogas Tenía amigos que se dedicaban Que decían Yo voy a donar acá Mis 20 gramos 20 gramos Pero sí, sí, sí Fuerte, fuerte Huevón Qué bacán No, mi colegio no Olvídate ¿Ya dónde fuiste a viaje? Yo no me fui de viaje Yo decidí no ir Y la fiesta sí fue chévere La fiesta fue en los delfines Ajá Cuando habían delfines Ya no me acuerdo Si había Es que después Después lo quitaron Sí, claro Porque se emborrachaban En las fiestas Sí ¿Por qué se sigue llamando Los delfines Y ya no hay delfines? No entiendo El Parque de las Leyendas ¿Por qué se llama Parque de las Leyendas? ¿Sabes? ¿Hace cuánto No vas al Parque de las Leyendas? Uf, hermano No voy hace añísimos Al Parque de las Leyendas Ni he pasado por ahí, Alucina Ahora que me doy cuenta Que a mí me encantaba Ir al Parque de las Leyendas A mí también me encantaba Me encantaba Es más, la otra vez Mi mamá me mandó Una foto Que me tomé con un tigre Ajá Cuando los tigres nacieron Creo que la tengo aquí El de la derecha soy yo No tienes que decirlo No tienes que decirlo No tienes que decirlo Tu cara es igualita Sí, es mi papá Que es muy parecido a mí Ese es antes de las drogas ¿No? De tu padre No consume drogas Papá no consume ¿No consume drogas? No consume drogas Segurísimo Antes de la droga de tu padre Y ese tigre Y ese tigre Cuando nació el tigre Ahora es el grande El que está ahí Nacieron tres Tres hermanitos ¿Conoces alguna forma? Quítale ¿Conoces alguna forma Así media extraña Simpática Pintoresca De animales Teniendo ahí Relaciones? No veo ese tipo de porno Jorge Si te gusta Está todo bien O sea Si quieres llamamos a Kenji Ah, él sí Él conoce Pero canino Este Conocemos muy poco Yo conozco muy poco ¿No? Conozco cómo se reproduce el salmón Ajá, por ejemplo El salmón Viaja por todo el mar Acumulando fuerza Luego llega a donde nació Sube una catarata Esquiva al oso Claro Porque hay un oso que está ahí Va hacia el lugar donde nació Pone los huevos El macho Esparce su semen Encima de los huevos ¿El macho? ¿El del salmón se masturba? Sí ¿Para eyacular sobre sus futuros hijos? Exacto A la que fuerte Es fuerte O sea, la embrieta agarra Y pone los huevitos Y el macho La mira a los ojos A la salmón Esto es para ti Concha Tus huevos El hombre dice en tu cara Y dicen tus huevos Y luego Esa cara de orden Nunca No, disculpa Es que la imagen de tirarle semen a tus hijos Es fuerte, ¿no? Sí Es fuerte Disculpa que me ofenda un poco No, me acabas de tirar semen a tus crías, hermano Yo no El salmón Claro, Lolo Pero tú representando al salmón en este momento No, ejecutando las acciones Todavía un salmón que se masturba Y refriega su semen Y luego de eso Ya está Y luego de eso Mueren Luego de eso Mueren Sí Exacto Y luego de eso Está así O sea Un pajazo y a la mierda Se mueren Y ahí se acabó Los salmones son De los pocos que están a favor del aborto Entonces Porque claro ¿Para qué no está bien tener hijos? Porque si no me muero Sí, claro Y se mueren encima de los huevos Luego se derriten Y eso Los huevos absorben el salmón muerto Luego nacen los salmones Y hacen todo lo mismo por un año En los humanos no pasa mucho, ¿no? En los humanos no pasa mucho Aunque mi tío sí se murió así Sí, yo tengo un tío que Bueno El hueón Este le tocaba Todos los miércoles El hueón cachaba Ok No le funcionaba No le funcionaba Pero los miércoles El hueón tiraba religiosamente Disculpa, ¿cómo es tirar religiosamente? Religiosamente Tienes una biblia Mientras te la están chupando ¿Cómo es tirar religiosamente? ¿Me puedes explicar? O sea, como que nunca fallaba El miércoles tiraba Sí o sí Derrama, señor, tu gracia sobre el... Derrama, señor, tu gracia Por mi culo, por mi culo Eso Eso Acepta Acepta la responsabilidad que tienes Carajo ahí Y entonces como ella era mayor Se tomaba su pastillita azul Ok Los miércoles Los miércoles Dijo, ya está, carajo Vamos ¡Qué lindo! Como salmón Se acabó su vida ¡Qué lindo! Y mi tía estaba diciendo Uy, ya estás tieso Qué milagro tan duro Uy, te está durando, negro Ya van dos horas Y así falleció mi tío Claro, me acuerdo Buen velorio Buen velorio El pobrecito Por el cuerpito Au Mientras que la mujer está que lo clava acá Hay perritos que tienen que asistirlos para que tengan sexo Estos perritos que son bien gorditos Así como súper gorditos Ajá El perrito está Entonces agarran y el perrito Entonces no puede treparlo Entonces tú tienes que cargar a tu perro Y embocarlo Y lo embocas y el perro está ahí Pero como es muy gordito No se puede mover Entonces le empuja su espaldita Lo ayuda a comer a su perro ¿De verdad? Increíble Le empuja su espaldita ¿Cómo va, Juan? ¿Cómo va? Eso sí he visto Estaba pensando en animales tirando, gordo ¿Por qué estamos pensando en animales tirando, Jorge? Porque tú me trajiste pela Pero qué pataza rechito ¿Qué pasa, Jorge? Me trajiste la imagen y ya me cagaste ya Monos Eso sí he visto tirando Monos Sí he visto monos tirando Yo no he visto monos tirando ¿No? ¿No tienes espejo? Está mal, está mal, está mal No Está mal, está mal, está mal Está mal, está mal, está mal Está mal Eso no va, eso no va, eso no va Eso no va Eso lo editamos Eso lo editamos Ese está mal, ese está mal Ese está mal Este programa lo edito yo Ese está mal Y eso va Y eso va Y eso va Se han reído todos Se van presos conmigo ¿Ok? Eso está mal Eso va y pido yo a la fiscalía que... ¡No, no! Te meta preso una vez. Ya no mereces estar mal. Y ahora el racismo así, pero eso más es una expresión. No, qué feo, me disculpo, me disculpo con toda la población címica. Yo comí el micrófono. No, pero ¿cómo empezamos? Hola, hola, hola. Nada, sino que te decía que había muchos niños y ya. A todos nuestras mamás se nos ha hecho un roche alguna vez. Sí, claro. ¿Tú recuerdas que ese roche que te ha hecho tu mamá así? Un roche que ha hecho tu mamá... Debo tener varios, tengo que buscar mis memorias. Mi mamá tenía la típica huevada de que cada vez que iba una chica que me gustaba a la casa, sacaba el álbum de fotos donde yo estaba calato. Que es muy típica y muy cliché, mi mamá hacía esa mierda. Que agarraba, y yo tengo unas fotos que estoy comiendo mango calato. Chiquito, ¿ok? Cualtarsán. Cualtarsán comiendo un mango así. Y mi mamá decía... Con tipia afuera. Es que mira, no era lindo de chiquito, huevón. Y yo quería que esa chica vea mi pene, pero no así. No entiendo, huevón. Mira, yo que tengo un celular ahora, no la cámara de rollo. No tengo fotos de mi hijo calato. He fallado como padre. ¿Cómo le voy a hacer yo la vergüenza después? Voy a tener que tomarla ahorita ya grande. Ahora sí vergüenza. Ahora sí, claro. Viene con una flaquita. Papá, es mi amiga, este... Sofía. Sofía. Mira. Mi sapi chula. ¿Caí no la ves? Claro, lo dice Roche. ¿No quisieras escuchar a ver si la gente nos quiere contar Roches de mamás? Roches de mamás. ¿Pero en alguna situación o Roches de mamás simplemente? Así como esto, como lo que acabamos de contar. Ok. No necesariamente en el colegio. Donde sea. Roches de mamás. Ok. Hagámoslo. ¿Alguien tiene una buena anécdota con su mamá? Bien. Hola, hola. Hola, ¿cómo te llamas? Hola, buenas noches, Ricardo. Bueno, por primera vez los vi cuando fueron a Chiclayo. Ok, gracias. Qué lindo. Sí. Bueno, yo tengo una anécdota de mi mamá. Esto, bueno, nosotros somos de Chiclayo y hubo una época cuando yo estaba en el colegio en primaria y yo tenía piojos. ¿Y todos normalicemos? Sí. Yo tenía piojos, todos los niños lo tienen, ¿no? Y... No sé si tú no. Yo nunca tuve. Yo no tuve. No sé, acá hay varios diciendo que no, arriba varios diciendo que sí. Ok. Igual diciendo que... No, es broma. Es broma. De apoyo, de apoyo. Bueno, y normalmente usan el napusí, los piojeros, todo eso, pero a mí nada. Y mi mamá dice, chaca, ya no sé cómo combatir los piojos y se le ocurre echarme petróleo en la cabeza. ¿Petróleo? Ah, tú eras rubia, tú eras rubia. Tú eras rubia. Y yo estaba justo en exámenes y era imposible faltar al colegio. Entonces yo me voy y todos mis compañeros decían, ¿qué huele, qué huele? Sí. Y mi pretexto mío en ese momento fue engañar de que me habían estafado con un champú y mi mamá bien fresca, y mi mamá bien fresca, cuando se baila y dice, mis amigos le preguntan esto del colegio, de primaria, le dicen, señora, ¿es verdad que me han estafado? No, por piojosa le he echado petróleo en la cabeza. Sí, totalmente me quemó esa vez en el colegio. Te quemó literalmente. Y yo quedé como... Te quemó literalmente. Y así es. No, voy a parte de eso que, bueno, estoy pasando por un mal momento ahorita, terminó mi relación de seis años y... No. Sí, y lo que agradezco a esa persona que ya se fue, es que por él comencé a verlos a ustedes, chicos. Oh, y muchas gracias. Y para mí ahorita es la mejor terapia de verlos. Un fuerte aplauso para ellos. Gracias, mamá, gracias. Excelente. Excelente, excelente, excelente. Mira, hueón, le echó petróleo, hueón. Ahora entiendo la canción, ¿no? A ella le gusta la gasolina. Claro. Fue basado en hechos reales. Fue basado en hechos reales. Ahí, ahí, mira, chibolo, mira, justo ahí a tu costado. No, Tex, sí. Lo bueno es que se lavó y fue, pero ya el olor, quítate el olor del petróleo. No, pero menos mal se lavó, si no hubiese llevado como Venom ahí. Hola, ¿cómo te llamas? Me llamo Satch. ¿Cómo? Satch. Satch. ¿Cuántos pokémones tienes? Satch Ketchup. Satch Ketchup. Satch, un roche que te haya pasado. Fue el año pasado, me acuerdo que estaba estudiando en Tuna Tarde. Ajá. Y... ¿Por elección o porque...? Ah, no, me metió la fuerza en Tuna Tarde, me acuerdo. Ok, está bien. ¿Y qué pasó? Me acuerdo que había venido de noche y estaba con una amiga y la traje a la casa. Ajá. Y era para recoger algunas cosas, pero era demasiado tarde, ocho y media, nueve. ¿A qué hora deberías estar tú en tu casa? A las siete. Ok. Siete y media. Ok. Y yo vivo en un departamento, vivo en el tercer piso. Ajá. Y cuando estaba abajo, ya bajando, con mi amiga, de la nada, en mi balcón sale mi mamá y me dice... Sacha, trapa, eres aquí, no, mierda, ven acá, antes que vas y te reviente con toda amiga. Y yo me fui volar. ¿Con toda amiga? No, pero las primeras palabras son indescifrables. No, pero las primeras palabras son indescifrables. No sabes qué te dijo, ¿no? Sacha, tú y te vela la concha. Me acuerdo, nunca me voy a olvidar porque... Eso es lo que me dejó marcado hace rita. La traumó mi casa, weón. A mí también me ha hecho, mi mamá, esa huevada, weón. ¿De gritar? Es que, puta, pues, yo en mi casa se hubo dos pisos, pues, entonces, puta, yo llevaba una flaquita y en el primer piso estaba, pero metiéndole un poquito de... Estábamos ahí metiéndole, pues, ¿no? Y ya era tarde, pues, y mi mamá hacía una que nunca me olvidaron. Se paraba en la escalera y decía... Ricardo, ¿ya? Uy, esa llega al shopping. Ricardo, ¿ya? Yo le decía a Tobías, mamá. Puta, me acuerdo, era un clásico. Un fuerte aplauso para mi amigo. Para Sacha, tú y te vela. Para Sacha, tú y te vela. Sacha, tú y te vela. Ahí está, mira, hay gente ahí, a tu costado. Hola. ¿Qué tal? Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo te llamas? Ronald. Ronald, cuéntame. Más que todo voy a contar, Roche, que yo le hice pasar a mi mamá, que está al costado. ¿Tú le hiciste pasar a Roche a tu mamá esta vez? Sí. Ok. Si la puedo apuntar a la cámara, por favor. Ah, ¿quiere seguir haciéndole pasar a Roche? Ok, ok. Yo recién acabo de salir de un centro de rehabilitación. Ok. Estuve internado siete meses. ¿Por qué? Me gusta la cocaína. Ok. Ok, está bien. Ya, y... Bueno, otras cosas. Este, Roche, que le hice pasar a mi mamá, fue que para llevarme al centro de rehabilitación, me tuvieron que sacar calato de mi departamento, de un tercer piso, que no había pae, no había luna, nada, que tape mi desnudez. Y me tuvieron que cargar entre cuatro sujetos que mi mamá había contratado. Ah, operación Tupacamaro, era. Me cargaron, y el carro no estaba estacionado debajo de mi departamento, sino estaba al frente. Así que tuvieron que... Quiero pasar la calle. ...de departamento, cruzar la calle, y... Yo estaba avergonzado porque... ¿Pero tú ponías resistencia? Sí, puse resistencia. Estaba duro, estaba duro. Estaba duro, estaba duro. Y también quiero mandar un saludo a todos los hermanos de... ¿No puedo decir el nombre? Si quieres. Sí, lo que quieres, haz lo que quieres. De nuevo a la vida, la comunidad, un saludo a todos los hermanos que siguen ahí internados. ¿Qué tal, te ayudaron o no? Sí, la verdad sí. Ya está, ya está. Estamos ya, estamos... No, sigo duro. No, sigo duro. No, sigo duro. Ay, ay, dale. Bueno. No, ya te pasaste la raya, hermano, ya te pasaste la raya. No te pasaste la raya. Solo quiero terminar diciendo que... Por favor, sí. Un mensaje, por favor. Dale. Termina, termina. Lo que quieras. Eh, viejita, perdóname por ese gran roche que te hice pasar. A mis hermanos también que están acá. Mi hermano está más a la... Ahí está mi hermano. Sí, sí, sí. Ya, si me reconocen lo que son sus amigos, bueno. Un... Mamá, te pido perdón y... Si van a consumir drogas, este... Compartan. 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 No, déjalo. Es un mensaje de verdad. Perdón, pío, perdón. Perdón, pío, perdón. El hombre ya se puso en línea y tú estás que lo jode. Se puso en línea. Ahora sí, hermano, por favor. Por favor, la palabra para tu madre... No, el consejo ya que está. Si van a consumir drogas... Háganlo bien para que no los atrapen. Un aplauso para el hombre. No aprendió nada. No, lo toma con humor. Está bien. Esa es la forma. Esa es la forma. Qué difícil, ¿no? Huevón. Qué difícil lo que has contado, huevón. Qué difícil. Hermano, yo ya estoy. Perfecto. Hermano, cerremos esta sección. Ciérrala, por favor, mi querido. ¿Cómo podemos llamarla? Esta sección se llama... Mamá. Mamá. Es que tiene muchos mensajes. Creo que... Engloba todo. Engloba todo. Esta sección se llama... Mamá. Un fuerte aplauso. Esto fue. Mamá. Un fuerte aplauso. Mamá directo. Hermano, ¿te parece si ahora por este formato que ya se lo hemos vendido? ¿A dónde se lo hemos vendido ahora? Espérate, se lo hemos vendido a Uruguay. A Uruguay. A Uruguay. Lo hemos vendido a Uruguay. A señal abierta en Uruguay. A señal abierta en Uruguay. Correcto, sí. Tenemos que ir a bajar y hablar con el público. Así que esto es la sección. ¿Tengo algo? ¿Qué decirte? Un fuerte aplauso. ¡Bajemos! A ver, ¿qué hay? A ver, ¿hay que nada o qué? Ok, ok. Voy para allá. Espérate, ahorita voy para allá. Voy para allá. Primero acá, hermano. Ya está. No hay más. Ahorita, ahorita voy. Hola. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Beatriz. Beatriz, cuéntame. Yo vengo de Canadá y mañana regreso. Ok. Sí. Y solo quiero decirles que... Cuéntanos Beatriz. Aquí mi mamá no escucha nada. Ok. Y dice... Desde antes está... Está aburrido. Está aburrido. Está aburrido. O escucha muy poquito. Exacto. No sé, vamos a preguntarle. Mami, ¿escuchas o no escuchas lo que ellos hablan? La entiendo. La entiendo. A ver, no la entiendo. Segundo problema. No. Aquí mi amiga también viene de Canadá, pero es panameña. Panameña. Y dice que hablan muy rápido. No le importamos. Hablamos muy rápido. Entonces no entiendes... Bueno. ¿Entiendes o no entiendes? Un poco. Está aburrida. Ok. Está molesto. Entonces... Tranquilo. Vamos a... Tenemos... ¿Qué? ¿Muy poco? Muy largo. Muy poco. Muy poco. Muy largo. Ok. A usted le gusta muy corto y bien rápido. Exactamente. Exactamente. No te escuchas. Es de ventaja. No hagas chistes si no te escuchas. No, perdón. Ya. Perdón. Ok. Bueno, vamos a tratar de sol... ¿Hay algún intérprete de diseño acá, por favor, que nos pueda ayudar durante todo el show? No, tú no, Juan Diego. Tú eres Hulk. Ok. Pero igual... Vamos a intentar desde ahora... Vamos a tratar... Voy a subir el volumen. Voy... ¿Por dónde? ¿Por abajo o por arriba? ¿Por abajo o por arriba? Voy... Ya me calentó la tía, Juan. Solo quiero decirlo, ah. Me calentó, me calentó, me calentó, me calentó, me calentó, me calentó. Estás terminando de subirle para arriba, por favor. Vamos a hablar más fuerte. Ok. Ahí está. ¡Ven y más! ¡Ven y más! ¡Un fuerte aplauso para ellos! ¡Ven y más! Hermano, me han actualizado acá. Esta chica. Ok. ¿Qué pasa con ella? ¿Quieres abrir el micrófono? Uno de los empleados ha escuchado su historia y me gusta el título. Ok. Así que le voy a dar un minuto para poder escucharla. ¡Hola! ¿Tu nombre? Maron. 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 ¿Le está diciendo marrón a mi amigo? Sí, sí. No, no. Maron, Maron. ¿Como la novia y la hija de Krillin de Dragon Ball? ¡Claro! Maron. Maron, cuéntame lo que le dijiste a mi esclavo. Ah, bueno. El título de la historia se llama ¿Qué despistada es mi mamá? Ajá. Lo que pasa es que cuando yo tenía 10 años más o menos, nos habíamos mudado. Ajá. Entonces mi mamá estaba buscando colegio para mí. Correcto. Eh... Se pasaba buscando mañana con mi tía, ¿no? Con sus amigas. Hasta que consigue el colegio. Ajá. Y me manda, ¿no? Yo bien arreglada. Y... Yo llego, me recoge del clases y me dice ¿Cómo te fue? Y yo bien, voy a salir a la presentación del día de la madre. Ay, sí. ¿Y qué aprendiste? Y yo... Y me mira así, ¿no? Y me dice ¿Qué? Y yo... Aprendí. Y... Y me dice ¿Por qué? Y yo, es que es un colegio para niños especiales. Y me dice ¿Qué? Y yo, sí. Pero eso no me dijo la directora. No, no, no. Mañana no vas. Y yo... Pero mañana es la presentación del día de la madre. Y me dijeron que hable porque nadie entiende. Mañana... Yo tengo que dar las palabras para el día de la madre. ¿Por qué nadie más puede dar las palabras, mamá? Si el otro niño da el discurso, es muy corto el discurso, es... Que se acaba la actuación, mamá. Tengo que ir. Oye, un aplauso... Averiguen bien, por favor. Un aplauso para la madre. Variguedo a mí saiba. Tanto, Variguero, tanto! Para no мяс. A ver que quería hacerte un regalo para ti. Oye, gracias, papito! Hay algo para ti. La has pintao a mano. ¿Qué pasó? Me tocaron acá abajo. ¡Oye, que bonito, papito! Ahí, mira. ¿Podemos ver acá? Es Pokémon, mira. ¡Lo has pintado a mano, el nombre! ¡Mira! Qué bonito! ¿Cuánto ha pasado lo que ha pasado ha pasado a番 온 esto, papi? Me dimoré tres días. ¡Estudia, mierd! Oye, pero tienes ahí un talento de puta madre Gracias papito lindo Oye, un fuerte aplauso para el talento de este chico Que de verdad Muchas gracias papi Muy bonito, está bien bonito en verdad Perfecto Guárdamela por favor amigo mío ¿Alguien más? ¿Alguien más? A ver, casos desgarradores, casos anecdóticos, casos increíbles Mira, a lentecitos no puedo negarme Lentecitos, lentecitos no puedo negarme Lentecitos, no nos falles No, pero mira, no es lentecito solamente Es orejita mía Hola, buenas noches, mi nombre es María Y quiero presentar mi caso Por favor, presente tu caso Lo que pasa es que es lo siguiente Déjame orejitas por favor, dame orejitas Ok Ayuda Ya bueno, les comento pues Tengo tiempo ya con mi enamorado Conoce mi familia, me dio el anillo de promesa Y me ha presentado formalmente a tres de sus ex Pero no a su familia ¿Te ha presentado a tres de sus ex? Sí, exactamente ¿Todavía no conoces a su familia? No Pero sí a su ex Y les ponemos el apodo de loca uno, loca dos y loca tres Ok, ok Ok, ok Ah, las conoces y les tira mierda Muy bien, ok, está bien ¿Y por qué crees que no te ha presentado a su familia? No lo sé ¿Le pueden preguntar? Ok, preguntémosle a... Pasémosle el micro por favor acá al individuo que algo esconde Hola, ¿cuál es tu nombre? Buenas noches, Brandon Brandon Sí ¿Por qué aún no le presentas tu familia a tu flaca? Es por un tema de tiempo en realidad Sino que... Lo que pasa es que yo he estado en una relación de muchos años ¿Cuántos años? Seis Seis ¿Y con ella cuánto tienes? Dos meses ¿Puedes decirle? Ella está preguntando por qué aún no conoce a tu familia Dile tú Porque si no se lo digo yo No, lo que pasa es que todavía es el momento Mi familia está muy pegada a mi antigua enamorada Ok Por el... Bueno, por los años, porque la conoces como una hija Y... Mira su carita Todo tiene su tiempo, así que... Esperar un poquito más No, a ver, a ver, a ver Al público... Al público de La Rosa de Guadalupe, por favor Al público de Laura Bosso que ha venido Por favor, escúchenme A ver Tienen dos meses Yo... Yo... Claro Que no debiste decir lo que dijiste hace un rato Me huevón también Este... Y que te hubieses quedado en que mi mamá, ¿no? Sí, claro La relación la abre todo Entonces tú todavía no consideras, pues, ¿no? Que... Que debes llevarla a conocer a tu madre No quisiera que se lleve una mala imagen Ni tampoco una mala experiencia, la verdad Espérate, ¿tu mamá o ella? ¿Tu mamá o ella? Me refiero a ella ¡Ah! Claro, ¿cómo se llamaba tu ex? Ingrid Ingrid, claro Lo que tú no quieres es que ella llegue Y tu mamá salga con... Bueno, pero Ingrid Ingrid, ¿al caso? Ella, ¿no? Y salga con sus... Exactamente ¿No? Porque las mamás son espesas a veces Sí, es verdad, pues... Sí, es lo que digo, ¿no? Sí, es verdad, pues, es verdad Sí, sí ¿Cómo se metió en problemas este chiste? Hace la portada Se ha vacilado en problemas este chiste? ¿Qué? Mira, niña Escúchame Ella se mata de la risa ¿Tú entiendes? No Me cae muy bien Porque no es miedo Vamos para arriba Seguiendo los casos desgarradores Casos que conmueven a todos Me cae muy bien Porque no es miedo Se te perdió tu cuy Cuéntamelo Tu pollo se comió más pollos Cuéntamelo En esta una de las secciones Que más virales se vuelve en TikTok Esta es tu sección ¡Vidas Extrema! ¡Hola, general! ¿Cómo estás? ¡Hola! ¡Calma, pueblo! ¡Hola, gente! ¡La llegó ahí! ¡La zanahorriota! ¡Zanahoria! ¡Kion! ¿Quién quiere Kion? ¿Quién está con la regla? ¿Quién está con la regla? ¡Ayúdenme por allá! ¡Limoncito por acá! ¡Por ahí! ¡Por acá atrás! ¡Condones, condones! ¡Para que no se reproduzcan las redes! ¡Acá, mira, cuidado! ¡Allá, mira! ¡Cuidado al fondo! ¡Cuidado al fondo! ¡Qué bajero! ¡Condones, condones, condones! ¡Este, hermano! ¡Orejitas! ¡Montan las orejitas! ¡Toma, condones! ¡No te embaraces de ese huevón! ¡Montan las orejitas! ¡Montan las orejitas! ¡Calma, pueblo! ¡Estamos armando nuestro vaso de leche! ¡Tranquilos! ¿Alguien tiene algo que decir? ¡A ver, hermano! ¡Tienes lentecitos! ¡Ella! ¡Tú, ven! ¡Tú, ven! ¡Sí! ¡Sí, ven acá! ¡Aquí se lo dan! ¡Casi te caes, mami! ¡Casi te vas como un vívere! ¡Para abajo, tío! ¡Ok! Me han dado vívere, no he llegado a mi sitio ¡Cuéntanos, mami! ¿Cuál es tu nombre? ¡Cecilia! ¡Cecilia! ¡Cuéntanos! ¡Vengo a denunciar! ¡A mi hija! ¡Ok! ¿Qué ha pasado con tu hija? Sí, porque primeramente me trajo aquí a General porque me dijo que me iban a tirar víveres y no... ¡No le llegó! ¡Tú, venganle a Leon! ¡Carajo! ¡Tráganle algo! ¡Tráganle, por favor, vívere! ¡Mira, te está donando buenamente! ¡Acá! ¡Tu frejol canario! ¡Alguien que benefició! ¡Oiga, no! ¡Su víver te ha regalado su frejol! ¡Ahí está! ¡Ok! ¡Segundo! ¡Segundo! Tengo que hacer una denuncia por manutención por mi bebé! ¡Ok, por favor! Y mi hija está estudiando Derecho y no quiere que lo denuncie a su papá. ¡Qué abogada de mierda! ¡Qué abogada de mierda! ¡Qué abogada de porquería, ¿no? ¡Qué basura de abogada! Cuéntanos, extiendete un poco, ¿no? ¡Explayate! ¿Me explayo? O sea... No puedo explayarme acá, porque... Digamos que... Si me explayo acá, no... No me... No, no, tranquila, tú tranquila. Te decía, ¿no? La tía está carreta ahora. La tía está carreta. Ok, el señor, digamos... Sí, hace tiempo no la veo. Eso también quiero denunciar. ¡Denuncio! ¿No queda otra opción? Oye, Ricardo, yo no veo otra opción más que... Tenemos que cacharnos a la tía. Es lo único que yo entiendo. Mami, digamos que... O sea, no la veo. No es porque no quiera. Ah, porque... Un montón atrás. Claro. Ah, ¿te gusta por atrás? Ah, ¿te gusta por atrás? Pero eso no la ves porque están atrás. Si no que... Me operaron porque tuve cáncer. Ah, ok. Y me extranjeron el útero. Entonces todavía me tengo que cuidar, porque ya... Si no, ¿cómo? Ah, si no, ¿cómo? Si no, ¿tú sabes qué? No puedo comer por ahí. No puedo comer por ahí. Creo que voy a hacer como la del anillo. Claro, claro. El anillo de la promesa. Voy a dar mi anillo de promesa. Ah, ¿verdad? A usted nunca, a usted me vamos a reaccionar a eso. Te vamos a reaccionar a eso. Ah, la que perdí el anillo. Un buen aplauso para ella. Bueno, güey. ¿Alguien más? A ver, hermano, ¿alguien más? Escúchame, tengo un ratito, ratito. Un ratito. Coordinaciones internas. Hermano, cuando vine acá... Ya. Un pato me dijo. Pa' contar mi historia, ve. O sea, te... Pa' contarla. Pa' contarla. Ok. Él. Ok. Ok, ven. Tengo que... Papito, ven, escúchame. Primero tengo que hablar contigo. Ok. Micro a la boca, mire. Mire esta dirección del micro. Mire aquí, en diagonal, por favor. Perfecto, cuéntenos. Bueno, yo tengo tres buenas, ¿eh? ¿Por qué usted tiene un condón inflado debajo de su asiento, señor? Sí, me lo gané, pero cuando estaban tirando... Ahí lo inflaste. Yo no uso condón de... Ok. Por la hueva. Por la hueva. Digo por la hueva. Mire, tengo una historia de mi mamá, de mi hermano y una mía. Las tres son buenas. Ok. Me coge una, ve. Historia de Libre y historias a domicilio aquí en Orlando Gas. Porfa, con una mano en el corazón, ¿cuál consideras tú que es la mejor de todas? Oye, las tres son una cagada. No, no, no. Me vas a dar chamba, cabrón. Ya, ahí, ahí. Vamos, vamos. Tú puedes. Tú elige. Ya, bueno, la mía, ya la mía. Estábamos en Piura, en la casa de mi amigo Gustavo, y era, había una fiesta en su casa. Entonces, estábamos con mi amigo Jesús, me pasa la voz, oh, es gordo, vamos a la casa de mi amigo Gustavo, todo. Vamos, y el pendejo a las once de la noche, el que me pasó la voz, me animó a pedir al tono, se va a dormir. En la casa de mi pata, y mi pata me llama Gustavo, el gordo Gustavo, me dice hoy, se ayuda a jatear, que asusta, huevón, levántalo, ya, huevón, yo lo bajo ese, estaba bien huevón, puta, que va, subo al segundo piso, me dice, está en mi cuarto, me dice, sube al segundo piso a su cuarto, para adentro, y estaba todo tapado, tapado, y empieza cabeza, puta, que yo agarro, me subo encima de él, ¿no? Pues, chate, te voy a cachar, le digo así, y me subo encima, y me pongo así, y me pongo así, y me pongo así, y en mi cuarto, te voy a cachar, mía, huevón, puta, que, se destapando, era su tía de mi pata, huevón, estaba así, huevón, 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 huevón Y si con dos Vamos con la segunda Vamos con la segunda Su tía estaba enferma Estaba de casar porque estaba enferma Estaba buena Hasta ahorita no regreso a la casa de mi pata Tu te caches y te vas Fue un cache de una noche Siguiente a la misma velocidad De mi vieja Entonces Vivo en Piura En el tiempo que estábamos cagados En mi casa Entonces estábamos jugando a pelota Atrás de mi casa Y meto un puntazo Y las pelotas se caen del vecino Ay, como éramos cuatro hermanos Yo era el menor Anda, recoge, huevo, puta caballero Me cargaron Me tiraron al costado Pero en esa casa no vivía nadie Entonces voy a recoger la pelota Y había ahí una gallina Se achoraba Yo quería agarrar la pelota Y la concha de su madre Que me quería picar La gallina La gallina, mierda Me quería picar Yo estaba apartado Que el chivolo Le tenía una piedra Se quitó Voy a sacar la pelota Y había cinco huevos Cinco huevos Y ese Estamos cagados Agarra Agarra Puta, cha, cha, cha Por los cinco huevos Subo por el muro Para entrar Por mi gato Estoy bajando Y aparece mi vieja Concha Su madre ¿Qué haces arriba, carajo? Puta, ya con eso Ya me cago No, mamá Hay una gallina Cinco huevos Mamá, para la comida ¿Qué? No, hay una Le conté Hay una gallina Y cinco huevos Para la chape Los cinco huevos Los traje Sube, carajo ¿Qué te pasa? Como este corrector ¿Qué te pasa? Mamá, pero Ahora sube, carajo Tráete la gallina Huevón Tráete la gallina No quería la gallina No quería la gallina Me ponía mal No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no Mira, si va a ser así Rápida Lánzate Mi hermano Mira, con esto Me vuelo a todos Los huevones Que he hablado Y sale solamente Tú, carajo Mi hermano mayor Es un huevón ¿Ves? Es un huevón Todos son huevones Puta, ¿qué te dice? Estaba chameando De cobrador Ya Entonces Él estaba llamando No, no La palabra Voltea Y ve que una viejita Está cargando Un chivolo Como de 11 años Grandazo el chivolo Con una viejita Con la juta Bueno, no sé cómo Subió a la combi Subió a la viejita Y todo Y de ahí para allá Arranca todo Y la viejita Bajo, bajo En la esquina Y dice Y mi hermano Estaba para el trabajo Y dice El chivolo Grande Mira, como chuchero La viejita Lo va a cargar Está queriendo meterle Un cocacho Está basado Y bajo, bajo Yo le ayudo Señora Lo carga el chivolo Baja de la combi Lo pone en la vereda Y se da la vuelta Y el chivolo Pah, mierda Se cayó Oye, idiota Mi hijo es mi nubal Y aquí comienza Hablando huevadas Un fuerte abrazo No, mucha huevada Deje comer La pasaría mejor Oye, tú, güey La primera me gustó La de él, ¿no? Creo que la de él Está bueno Mis problemas La paso mejor No tengo a qué contarle nada Tampoco se me da la gana Que estoy bien Señoras y señores Bienvenidos Una noche más Gente en YouTube Gente del Teatro Canut Gente de todas partes del mundo Está bueno, está bueno Súper bueno el programa Está bueno el programa Está bueno el programa Súper, 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 súper Esto es Hablando huevadas Señores Para poder disfrutar Reírnos Contar historias Saber un poco más de todos Queremos pasarlo bien La pasaría Porque esto es Esto es Esto es Esto es Hablando 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 Hermano, ¿cómo está? ¿Cómo está la gente maravillosa del YouTube? El mejor público que tiene cualquier canal En cualquier parte de América No solamente eso, sino que estamos Con el mejor público De nuestra puta vida, el mejor Gracias, gracias, gracias Un público bonito, un público variopinto Tenemos dos micrófonos Un público divertido como la mami Increíble El señor Jorge Lunes, el señor Ricardo Mendoza Aquí en el Teatro Canut La Casa Interestelar de la Comedia Improvisando, improvisando Eso significa que nunca sabemos qué va a pasar Nunca en nuestra puta vida Íbamos a saber que iba a venir, pues no, este Mami Arrecha, ¿no? Que no la vea hace tiempo la mami Claro, que le han sacado el útero, pero no las ganas Porque eso es así, improvisado Y ustedes nos pagan por el intento ¿Y dónde estamos, señor George Moon? Aquí Para envidia del nuevo programa De Adolfo Aguilar Para envidia del nuevo podcast de De Barrio De De Barrio Porque estamos En ese macar de YouTube Perú, la concha de mi madre De Barrio, pero no ¿No era donde éramos patas? Creo que son los mismos, ¿no? Sí, creo que sí Y que sigue el aplauso, que sigue el aplauso Que siga, que siga, que siga, que siga Porque esto es Papelitos del Público por Hablando Huevadas A continuación Papelitos del Público Por Hablando Huevadas Ok Cuando coman alitas picantes No importa cuánto se laven los dientes No hagan sexo oral Chicas, no se dejen Chicas, no se dejen Esa misma noche Arde como mierda Hay una chucha búfalo Tuve un pavo real de mascota Por siete años Cuenta la leyenda Que me lo comí en Navidad Descansa en pastito Un pavo real en Navidad, huevo Ya se pasaron de pendejo, ya Ya se pasaron de pendejo Pobrecito pavo real, carajo Hermano Dime Si esto es verdad Ajá Como creo que es Ok Eh, me gusta Y si es una persona tratando de ser graciosa Me molesta Ok Dice, canto en español y en ñaja ñaja Me encantaría Tú te cargo Estos papeles a mí me cagan Ok A mí me cagan ¿Quién es? ¿Dónde está? De verdad ¿Quién es? Allá está Allá el de blanco, el de blanco Allá Ok, ok Veamos A ver, a ver A ver, vamos a ver Hace poco yo vi un tiktoker que hacía eso Pero no sé si será este Hola Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Pero tú no... Mi nombre es Juan Y no, no soy ñaja ñaja Ok Este es un hobby que tú tienes Por decirlo así Y entonces, ¿puedes explicar bien tu papelito Para poder entenderlo? Bueno, yo a veces en reuniones hablo como ñaja ñajo A veces cuando juego con mis amigos Entonces, bueno, pues causa mucha risa a ellos, ¿no? Por eso puse el papelito Ok, a ver Ok, veamos ¿En español primero? Por favor Ya Dice Casi todos sabemos querer Me da una memoria Más allá Muchas gracias, hijo Este programa cada vez se va más a la mierda Hermano, ¿este papel deja muchas dudas? Ajá Y también Si la duda es resuelta Es muy triste Cuando falleció mi mejor amigo Le pedí a Dios que reencarnara Para poder volver a estar con él Hace seis meses nació mi hijo Y se parece a mi mejor amigo Dios existe Es la mayor prueba, señor Porque es la única prueba que vas a querer hacer Y bestia, ¿no? No, di caldo Mi querido Ayúdenme Aquí estoy No sé por qué siempre piensan que soy gay Porque eres gay ¿Quién escribió esto para ayudarte? A ver No, no, no Si es el chivolo ¿Quién escribió? ¿Arriba? Ok Pero que es el amigo No, no Ah, no Otro, otro Otro, otro A ver, hola Vamos a ver por qué la gente piensa que eres gay ¿Cómo te llamas? Dylan ¿Cómo? Dylan Bebita Bebita Dylan, ¿qué pasa? No sé Dylan, no le hagas caso a estos homofóbicos ¿Por qué crees que la gente piensa que todos piensan que eres gay? No sé, por ejemplo, con mi pata siempre jugábamos así, pues no ¿Cómo juegan? ¿Cómo juegan? Es normal, es normal Claro Y le chupas la pinga, claro No, no, no Juega, juega Y lo peor, una anécdota rapidita con mi mamá Eh, hace un año Estábamos tomando, pues, por mi cumpleaños Ajá Y mi mamá estaba ya muy ebria, pues, ¿no? No sé por qué, parecía su cumpleaños Ajá Y resulta que se puso a llorar, pues Yo veo a un costado Mamá, ¿qué te pasa? Digo, nada, hijo, nada Bueno, pues, me fui, pues, ¿no? Luego mi cuñada Me cuenta, pues, que le había contado Y se puso a hacer un show Diciendo Yo quiero que mi hijo Me tenga la confianza Yo estaba ¿Qué te contó? Quiero que me tenga la confianza Decirme que es O no es A tu mamá Mi mamá O sea Yo Aguantaría a cualquiera Pero mi mamá No, no, pues ¿Tú no eres gay? No, 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 para nada ¿Te encantan las mujeres? Claro, obvio, obvio ¿Así? ¿Cómo te gustan las mujeres? De cualquier tipo Yo creo que te gustan los tipos Los tipos Bueno, vamos a hacer un pequeño ascenso ¿Ok? Para que tú no te vayas con esa percepción De que todo cuenta Que tú eres gay Por favor Aplaudan todos los que crean que se ha hecho No, es que Su semplante Por como actúa Sí, puede parecer Todos lo saben Todos lo saben Nadie lo cree Si no lo sabe Hermano Quiero una cita romántica Con el abogado de su programa El Pelao Ese que se parece a Techito Me encanta ¿Quién es? Oye, está que se está en zorre agua Oye, papi ¿Quién es? ¿Cenas románticas? ¡Cenas románticas al momento! Hacemos acá Puta, yo creo que ha sido mi amigo el gay Ay, que su peladita me Pero ¿Quién es? De verdad ¿En serio lo juntamos? Pelado está soltero ¿No? ¿No va a aparecer la chica? Puta, qué cabra Te doy tu cena Te damos una cena romántica en el Westin Ahorita Palabras mayores Cinco Cuatro Te doy una cena romántica en Central Tres Dos Uno Se acabó Listo, no está Ya está Ya perdieron la oportunidad Perdiste todo Perdón, Virgilio Perdón Se la perdió, hermano ¿Y sabes qué? Cualquier cojudo hubiera dicho Soy yo Solo tenía que soportar A Pelado un rato Nada más Solo tenía que decir ¿Qué pasa? Comiendo incómodo con el Pelado No en Central Escúchame, la jurisdicción Te voy a explicar Lo que pasa es que Mira, escúchame El Código Penal Siempre ha dicho que Lo que pasa es que los chicos Yo soy muy amigo de los chicos Te voy a explicar que Señor, solo quiero comer Tengo dos historias Tengo dos historias Solo tenía que aguantar Solo tenía que aguantar Al Pelado una hora Solo tenía que aguantar Al Pelado una hora El tío es el mejor restaurante Del mundo Puta Me cagaste Este día lo planifique Hace nueve meses Embaracé a mi ex Para no hacer cola hoy Mira cómo ha planeado Hoy me vengo adentro Porque hay show En julio Hermano, este es un papel Muy incorrecto Muy incorrecto Muy incorrecto Toda mi familia me jode Porque mi mamá les contó Que me caí Al tercer día de nacido Y dicen que tengo un retraso Y abajo dice Eso quiso decir mi hijo Pero él escribe así Y ha hecho un garabato Acá Esa madre Esa madre Esa madre Tiene su Tiene un duplex En el infierno Sí, sí, sí Un duplex Tiene un duplex Joder, perra Claro Mis papás son raros Ajá Mi mamá me hace limpiar mi cuarto Para que la señora de la limpieza Lo encuentre limpio Nada que eres Limpia que va a venir Carmen Carajo, qué vergüenza ¿Qué va a decir Hermelinda? Oye Hermano, tengo aquí un papel ¿De los que me gusta? No sé si te gusta Pero bueno Yo sí sé quién lo ha escrito Pero mira Dice Soy dueño de la tienda de magia más grande del Perú Y también soy comediante Y he venido con uno de los mejores magos del Perú Ajá ¿Quieres conocer a uno de los mejores magos del Perú? Pero al final Al final Al final Me gustaría conocerlo al final Ok, carta trampa Carta trampa Hermano Mi amigo no sabe que su flaca Ajá Este es grave Este es grave Este es grave Este es grave Mi amigo no sabe que su flaca sale con un arco En Trujillo Dice Le compra boletos de avión para que se vean durante un día Igual ¿Qué podría hacer mi pata? Claro Lo que sí es que a mí me regaló un Play 5 para callarme la boca No, super Negocios son negocios Negocios son negocios Tratos son tratos Una vez por cansancio Me quedé dormido en el bus Me encontraba en el último asiento Y por la inercia del carro al frenar Me fui hasta adelante Hasta adelante Hasta adelante Ya de vergüenza me bajé nomás Caminé cerca de 10 cuadras para llegar a mi casa Eso pasa, Manu Eso pasó A mí me ha pasado Tomé la pastilla azul con mi flaca Y en vez de venirnos casi nos vamos Mi mejor amiga le dijo a su saliente que se veía con su ex Para hacer gestiones de su cuenta mancomunada todos los sábados por la tarde Díganle por favor que los bancos cierran a la una Vine con mi jefe Sí, exacto Es lo que piensan Directita, directita Alguien va a ascender Ascender, descender, ascender, descender Qué bien, güey Qué buenas historias Hola Jorge y Ricardo Hola Les saluda el imitador de Manuel Turizo De Yo Soy 2020 Ahora estoy participando en Yo me llamo Ecuador Quisiera que me ayuden Porque necesitaré el apoyo De nosotros los peruanos Ha venido Manuel Turizo hermano A ver hermano Este, aquí está Yo lo vi Por favor micrófono Manuel Turizo Vamos a ver qué nos tiene que decir ¿Qué tal Jorge? ¿Cómo están? Buenas noches Buenas noches con todo el público Un aplauso para el imitador Sí, sí, sí La voz De Manuel Turizo ¿Cuál es su nombre? Fabricio Fabricio La voz tiene un poco parecida Bueno, participé en Yo Soy Perú En el año 2020 La pandemia Y ahora fui a probar suerte al Ecuador En Yo Me Llamo Me está yendo bien Ahí Axel está de jurado Ajá, nuestro amigo ¿Quieres que le llegamos y le digamos que ganes? Me mandó Es nuestro pata de verdad Me mandó sentencia Creo una vez Pero bueno Estamos Entonces nada Ya voy bien encaminado Creo yo Según las redes Y pues me gustaría Es que me confunden como ecuatoriano O sea, yo realmente quisiera Que la gente acá de mi país Me apoye Más que nada Ok, pero para que te apoyemos Tenemos que saber Tienes que escucharte De repente, puta No eres Manuel Turizo No, no, no No, sí, un poquito A ver, a ver Dale, tú dale nomás Tú desarrollate, papi Métela ahí en todos tus sentires Mierda, eh Manuel Turizo Sí, sí, yo también lo escucho Súper Parecísimo Mira Y como está promocionando Digamos que no es ecuatoriano El peruano Ahora es Manuel Turismo Manuel Turismo Salud para César Salud para César Hermano, te va para YouTube Te va para YouTube Manuel Turismo Igual mi Mi gordo canta Le gana Claro, hermano Yo le gano Yo le gano, hermano Desde ahora Manuel Turismo Una más Una más Pero parecidísimo Sí, parecido Hasta su hablar normal No me hace Esta es una orden ¿Ok? Axel, hola ¿Cómo estás? Ese fue Ricardo Le está mandando el Turizo ¿Ok? Ya nos contó que lo metiste a sentencia una vez Que no vuelva a pasar, por favor Bótalo de frente Ok, no vuelva a pasar El señor tiene que ganar Ok, ya me dice después cuánto es Enviado ahí al señor Axel Este, otra más, por favor Para ya, para Como para saber decir No, si eres Manuel Turismo Turismo Voy buscando una lady Como tú la quiero así Quiero que te enamores Como estoy yo de ti Y acá sin verte flores Tienes tu nombre Tienes, sí Tienes Parecido Tienes 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 Como que Tienes que cantar como si te hubieses caído Al tercer día de nacido, hermano Es como, claro, weón Que es lo caso Es como una voz Así como para la película De zombies de mi amiga De zombies de la amiga, weón Podría ser Muy bien ¿Cuándo tienen que votar? ¿O cómo te ayudan? No sé, papi Bueno, ahorita voy a estar publicando Por mis redes sociales Por Instagram, más que nada ¿Dónde tienen que seguirte? Arroba Gallarday Music Arroba Gallarday Music Ahí está saliendo Apoyen al buen compatriota Carajo que está concursando allá Un fuerte aplauso para él Muchas gracias Yo me llamo Yo Soy Y está Para los contratos Bien Chévere, chévere ¿Dónde está el mejor mago del Perú? ¿Él? El mejor mago del Perú Si es el mejor mago del Perú Tiene que venir acá Un fuerte aplauso Para el mejor mago del Perú Vamos a ver, vamos a ver Una mesa ¿Algo necesitas? Ahí la tienes Desarrollate, papi Imagina que este es Jirón de la Unión Así le llaman a mi escenario El Jirón ¿Y cómo se llama? ¿Le has preguntado? No, disculpa Soy muy malo entrevistando Ah, hola Yo soy Johnny Jackson ¿Cómo están? Buenas noches Johnny Jackson Vamos, Johnny Jackson Tiene nombre de mago Corre Listo, primo No vemos No chequen No chequen Chau, chau, chau Hola, mira Aquí está mi cámara Chau, 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 chau Por fin Arancó mi cámara Por fin, por fin Tuve que entalar Unas mil veces creo Ojalá ahorita Soy rápido Eres rápido, hermano Ok Porque así voy a traer Un tantito nomás Y después otra vez Es corto Sí, sí Véjame un ratito Vamos Entonces Tu público Ok, buenas noches Vamos a presentarte entonces El señor Jack Johnny Jackson Johnny Jackson Johnny Jackson Muy bien Mi nombre es Johnny Jackson Y quiero contarles Que yo he venido con Es cierto El dueño de la tienda de magia Más grande del Perú Jorge Vegaso Que está sentado ahí Gran amigo también Que inclusive Monta un show Y hemos preparado Una experiencia Que estoy seguro Nunca la han visto Ni ustedes Ni el público Quien no la vio Es la señora de arriba Es correcto Alguna vez la vio Pero ya no la ve El acto de magia Que voy a presentarles Se titula El misterio De las tres monedas Voy a llevar por acá Ahora sí me ayudas Creo que Creo que es mesero también Estamos Creo que es mesero Tú Jorge Sí, dime Revisa este vaso Por favor Es un vaso chico Que revisa que no vaya nada Que sea completamente sólido Correcto Sí Este vaso normalmente Se usa para Shots Para shots No, no, no Para el alineo De la ensalada Ah, eres huevón Está bien La copita Las chicas Ok, aparte Tengo un vaso Mucho más grande Ajá Claro Fíjate Y quiero que lo revises tú Ricardo Ok, este vaso A ver si efectivamente Sí ¿Algo adentro? Eh, no No, no hay adentro Asegúrate ¿Me permites corroborar Yo también, por favor? Hermano, por favor Ahí está Sólido No hay nada adentro No hay nada adentro Muy bien Ok Entonces Es tu vaso ¿Cuál es la idea? La idea Un ratito Ponte serio Yo estoy muy bien Sí, por favor ¿Cuál tu vaso? ¿Cuál tu vaso? No, es un vaso Atención Ah, ya El vaso grande Sirve Para colocarlo encima Del vaso chico Correcto Y este lo encapsule Sí ¿Estamos de acuerdo? Ok Y aparte tengo un pañuelo de color Ajá Ajá, morado 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 Hay que responder como No lo voy a hacer yo Porque si lo Es más, mira Creo que acá nos vamos a ayudar Ajá Ahí estamos Muy bien, creo Mira, qué buen truco ¿Qué buen truco? Ok, es un mal Compuérdate, pi Compuérdate, estoy en serio Compuérdate, pi Ok, ok Atento, mira ¿Cuál es la idea? Ajá No lo voy a hacer yo Si no lo van a hacer ¿Quién lo quieres hacer? Tú o No, yo lo voy a caer Yo lo voy a caer La voy a caer Acá no, acá nomás Jorge, Jorge Yo te enseño, mira A ver Vas a agarrar el pañuelo Sí Así De las puntas Ok Y vas a decir a todo el público Bien fuerte Nada por aquí Nada por allá ¿Crees que puedes hacerlo? Sí, claro que sí A ver, vamos a ver Lo agarro de las puntas Yo te ayudo con el micrófono A la cuenta de tres Uno Sí, modelo, modelo Nada por aquí Y esta por arriba Yo te voy a caer Pero disculpas Pido disculpas Vincenzo Puta madre Que falta de profesionalismo Nada por aquí Nada por acá Bien, bien, bien Muy bien, Jorge Corta la palma Y esta por acá Muy bien, muy bien Ok, estamos listos entonces Estoy listo, hermano Soy mago Yo lo quería hacer Para que no haya nada extraño Atención La idea del pañuelo Doblarlo así en dos He hecho en cuatro Para que se pueda ver Que está formado un cuadrado El pañuelo Tirve Para cubrir ambos vasos Mira Ay, ay, ay Correcto ¿De acuerdo? De esa forma se crea el misterio Disculpa Falta la moneda, pego Si se hace y la caga Voy a poner una acá Hay que ponernos un paso más Hacia adelante Para que se pueda ver Ya, ya ¿Aquí? Creo que aquí Ahí está, sí Ok Para el público Para que se vea en la pantalla Quiero mostrarles que acá tengo Tres monedas Es correcto, sí ¿Ahí está? Sí Son tres monedas Creo que estoy en la sombra Ahí está, sí se ve Sí se ve Bueno, para que se lo corroboran Estas son, Jorge, tres monedas de De un sol De un sol De un sol, ¿verdad? Sí Atención, ¿ah? Probamos contigo primero A ver Mano derecha estirada Atención, ¿ah? Voy a colocar las tres monedas En la mano de Jorge Claramente Esa van a desaparecer rápido Pero mira esta Mira esta Las tres monedas En la mano de Jorge Jorge, lo que te voy a pedir Es que tú mismo cierres la mano En esta posición Y no lo vuelvas a abrir ¿De acuerdo? Imagina, Ricardo Por un instante Que yo pueda tomar Una moneda de forma invisible De la mano de Jorge Y la idea del misterio De las tres monedas Es lanzarla de mi mano De forma invisible Hacia allá ¿De acuerdo? Y la idea sería Así Mira La primera moneda La lanzamos ¿Listos? Ok, lánzala Una Dos Tres La moneda se suspende en el aire Cruza todo el escenario Y cae Sí, se movió Sí, se movió Espera, espera Tía, sí es cierto Y hay una moneda Que ha viajado hacia allá Y ha caído dentro de los vasos Yo te pregunto Y hay una moneda Que ha llevado a viajar ¿Cuántas monedas Te deberían quedar? A ver, tres menos dos Dos No era tan difícil A ver, abre A Jorge Espera, espera, espera A Jorge le queda Dos monedas en la mano Porque escúchame No te muevas No te muevas Que me siga la cámara Lo voy a hacer claramente Dos monedas En los dedos Atención Y si retiro el pañuelo Se va a poder ver Que efectivamente El vaso grande Sigue estando Completamente sólido Y en el vaso chiquito Ahora hay Una moneda Increíble Un aplauso Está bien Se vio Se vio cuando cayó No veo un truco Por ahí Como que mal Sino que Oye, qué buen truco La primera moneda Que viajó La primera moneda Que viajó Mirá Ahí El vaso grande Tirve Para cubrir El vaso chico ¿De acuerdo? Y el pañuelo Sirve para Para cubrir los vasos Para cubrir los vasos O no los cubro Jorge ya te puedes mover Desencantado No los cubras No los cubro No, no, no O sea, se va a ver el truco Es que ahí no se está hueveando Ok A ver Porque estamos acá En Hablando Huevadas No voy a cubrir el truco ¿De acuerdo? No voy a cubrir los vasos Vamos a hacerlo De la siguiente manera Entonces Atención Las dos monedas Dos monedas Dos monedas En la mano de Ricardo Cambien de sitio Aquí están Ven para acá Ahí, ahí, ahí Que se vea claro Vamos a ver Vamos a ver Ya estás en truco Jorge, agárrale el micrófono A Ricardo un rato Voy a dejar El micrófono El de arriba El de arriba Ok, ahí Ok Atención Las dos monedas En la mano de Ricardo Ricardo Te voy a pedir que tú mismo Cierres la mano La mantengas ahí presionada Con la otra mano Sujeta tus dedos Como una pinza Deo pulgar y índice Como un clítorismo Exacto Y tú mismo Imagina que sacas Una moneda invisible ¿Cómo sería? Ok, saco Una moneda invisible Permíteme la segunda moneda invisible Atención Porque mira lo que va a pasar La idea es la siguiente Lanzarla a los vasos ¿Listos? Dale A la cuenta de tres Uno Dos Ah, pero espera Todo el público Se está preguntando Sí Y te lo voy a preguntar a ti Ricardo Si tú has sacado La segunda moneda O sea, has sacado una moneda De forma invisible ¿Cuántas monedas Te deberían quedar? Una moneda A ver, abre A Ricardo le queda una moneda en la mano Una 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 en la mano Y la idea es que la segunda Vuelve así, mira Una Dos Tres Que se suspende en el aire No mames ¿Tú lo viste? ¿Lo vieron, Sion? No mames Ah, hermano Un ratito Es que yo he visto a un buen decir Yo pensé Que era porque le pareció increíble Pero si no que el camarón La fue la tapada Y no había el truco Escúchame De nuevo Pero mira, mira, mira Quiero que se vea Que el vaso grande Sigue estando completamente sólido Está como la señora de arriba Y el vaso chiquito Ahora No solamente hay una Sino dos monedas Un aplauso Por favor, dos monedas Es que lo hizo en nuestros ojos No Estaba enfocando la cámara Y ni siquiera ve como que Un paneo No, no, falta una Falta una Atención Dos monedas Esta Fue la primera moneda Que viajó Y esta Fue la segunda Que llevó a viajar Las identifica Aunque son iguales Atento El vaso grande Sirve Para cubrir el vaso chico Así de fácil Y la última moneda Inclusive Ya no la voy a hacer yo Lo voy a hacer tú Ajá Yo puedo ¿De acuerdo? Ya, texi Ya no tapes No tapes, texi Para que la gente vea Quédate Quédate agachado Mejor Para que la gente lo pueda ver Agáchate, agáchate Agáchate, por favor Ok Vamos a hacer la magia Atento La última moneda La vamos a hacer en la mano de Jorge Pero atención Abre la mano Cuando yo te diga Tres Vas a abrir la mano ¿De acuerdo? Es más, para asegurarme No, abre, abre Cuando tengas la moneda Sujeta la moneda y mis dedos Para ver la presión Más fuerte Eso es Presiona, presiona, presiona Cierra toda tu mano Toda tu mano Eso es Sigue presionando Porque lo vamos a hacer ahí No cortes esto En ningún momento Para que se vea todo el tiempo En la cámara ¿Están listos? ¿Están listos tú? Mira, mira, mira A la cuenta de tres Vas a abrir hacia allá A la cuenta de tres Vamos Una Dos Tres Hacia allá Tira, tira No Eres poderoso Concha de tu madre Weón Wow No, no No ¿Qué onda? Que duerma Felizmente también Tengo poderes Con acción Me contratacaste Con tus poderes Y los míos Lo hicimos Duermes No tiene poderes No tiene poderes No tiene poderes Despierta Despierta Es más No Voy a ir Para revisarles a todos Que el vaso grande Sigue estando Completamente sólido Pero lo importante Es que quiero que veas Que no llegaste a darle Porque lo lanzaste mal Pero quiero que se vea Que aquí Hay no solamente Una Sino dos Y este fue el misterio De las tres monedas Un fuerte aplauso Para nuestros amigos Magos Increíble Gracias Increíble Es súper bueno Chala Chala Muchas gracias A ti papá A ti Ahí está su red Apóyalo al hombre Por favor Increíble El amigo Oye que gran No increíble Otro fuerte aplauso Para él De verdad Johnny Jackson Increíble Puede ser Por su misma mesita Que ahí El truco Pero de todos modos Increíble Todo más increíble Hermano Este programa Ya no podría ser mejor Pero tenemos más sorpresas Tenemos una Que tú le prometiste A la señora Por favor Que suba ¿Cuál señora? Ah A la que no A ver ahorita Mira esa mano Que lanza monedas Esa es la que te va a dar Ten cuidado Que Pluk Pluk Se te mete ¿Qué quiere hacer Bor? ¿Qué has traído? Bueno No le vamos a No vamos a hacer esa Es una broma No Es como tu guanda Alguiar mami No No Mami Siéntate 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 mami Si Siéntese por favor Yo le digo Ahí estamos Perfecto Bueno Ella Primero dijo Que tiene Pues que Unos problemas Con su hija Pero luego Nos contó Otro problema Más grave Aún Que es que La señora Pues no Hace tiempo Que no Entonces Ella Necesitamos Saciar Esas ganas Entonces Yo tengo Una sorpresa Para ella La primera No me diga No me diga Que lo han llevado Al cobo No me diga Que lo han llevado Al cobo Tranquila mami No me diga Que lo han llevado Al cobo No me diga Que lo han llevado Al cobo Juguetito Un F Un F Un F Un F Bravo No me diga No me diga No me diga No me diga Señora cálmese Señora cálmese Señora cálmese Señora Señora No hermano puta Que pensaba que era chupete Ya esto Esto Quédate ahí Con tu juguete Un ratito Ya de ahí Lo guardas Siempre rezale Mami Persina Te besa Lo siento Todos los días Un besito Y la bendición Siempre que El pene todopoderoso Nos acompañe Siempre ¿Y tú qué le has traído? Yo le he traído uno Pero ese sí es de carne Que pase por favor Mi primera sorpresa Para mi amiga Bueno la única Porque esta fue la primera La otra Que pase por favor Le hemos traído a la mami Un bello y delicioso Un scraper para mi mami Vincenzo Ponme la música Y la mami No se llueve Coge mami Coge Sigue 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 He traído dos Mirad el señor El gol Míralo Míralo Nadamos a Guchito Sí señores Esto fue Hablando Un aplauso Chau Oye Es súper 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 Bueno El programa Súper Súper Bueno El programa esto ha sido el vídeo de hablando huevadas que ya le entendí el título era una señora la ve en vivo lo que pasa que era de la misma señora el que ha dicho que no la había super bueno así que bueno amigos espero que les haya gustado el vídeo no olviden suscribirse al canal dale like comentar y comenten que otro vídeo quiere que reaccionemos ya sea de hablando huevadas de esa monos tv cualquier otro programa peruano quizás de algún otro creador de contenido ya saben este bienvenido a este canal nuevamente como decía y muy bien nos vemos en la próxima ocasión